La triste historia de Paquita la del Barrio Aunque todo el mundo la conoce como Paquita la del Barrio, su nombre verdadero es Francisca Viveros Barradas, quien nació el 2 de febrero de 1947 en Alto Lucero, un pequeño poblado en el estado de Veracruz donde se crió rodeada de pobreza, una situación que más adelante la forzó a buscar su propio camino, mismo que logró luego de descubrir el talento que tenía para cantar mientras recorría los campos andando a caballo. Sin embargo, mucho antes de que pudiera explotar sus habilidades artísticas, Paquita tuvo que afrontar otras experiencias. A pesar de su pobreza, Francisca tuvo la oportunidad de asistir a la escuela, aunque solo pudo ir al sexto grado de primaria, razón por la que desde muy pequeña tuvo que trabajar y aprender diferentes oficios para poder sobrevivir, entre ellos cortar café, arrear animales y vender pan a los trabajadores del campo en diferentes pueblos. Sin embargo, luego de terminar la escuela, con tan solo 16 años, comenzó a trabajar en el registro civil de su pueblo, donde encontraría a su primer amor y esposo, Miguel Gerardo, tesorero de la presidencia municipal, con quien contrajo matrimonio y tuvo dos hijos, aunque él era 28 años mayor que ella. Tristemente después, Paquita sufriría su primera desilusión amorosa al descubrir que él era casado. Sin embargo, años después, cansada de la vida que llevaba con él, Paquita decidió abandonarlo para poder seguir su sueño de ser cantante en la ciudad de México. Es así como en 1970 se mudó a la capital junto con su hermana Viola, donde a su llegada solamente hallaron obstáculos y trabas en el camino. Aún así, ninguna se dio por vencida. Pronto formarían el dueto Las Golondrinas, teniendo sus primeras presentaciones artísticas en la fogata norteña, lugar donde conoció a su segundo esposo, Alfonso Martínez, con quien estuvo casada casi 30 años. Lamentablemente, aunque en 1977 parecía todo ir bien, la vida le pondría nuevamente una prueba. Su hermana decidiría dejarla a su suerte para probar su carrera como solista, iniciando su gira por Latinoamérica. En esa misma época, perdería a su madre y al par de gemelos que estaba esperando junto a Martínez, provocando que Francisca decidiera retirarse de la música sin saber que su destino era brillar tras los micrófonos. Tiempo después, a pesar del dolor, consiguió levantarse y seguir adelante. Fue así como inició su propia compañía de banquetes y comida para fiestas, en la cual era la encargada de cocinar. Gracias a este trabajo, logró ahorrar para comprarse un terreno en la colonia Guerrero. Ahí edificó un restaurante bar conocido por sus más fieles clientes como Casa Paquita, un lugar donde recuperó la confianza para volver a cantar y hacía shows para sus comensales, entre los que se rumora se encontraban reconocidos personajes de la farándula como Lucha Villa, Daniel Santos, Silvia Pinal, Verónica Castro, Carmen Salinas o Joaquín Sabina. Este sitio le abriría las puertas para grabar su primer disco, El Barrio de los Faroles, en 1984, el cual tuvo que pagar con sus propios ahorros. En ese entonces, no había muchos productores buscando talento joven, así que se dedicó a tocar puertas hasta conseguir la ayuda del director Emilio Jiménez. Con este material se presentó en el programa Hoy Mismo de Guillermo Ochoa, donde resultó ser todo un éxito. Pronto comenzó a escucharse en distintas estaciones de radio, además de que cientos de personas comenzaron a ir a su restaurante solo para escucharla cantar. Para tiempo después, comenzara a llenar palenques en distintas partes de México y más tarde, en algunos sitios de Estados Unidos. Pronto Paquita se fue convirtiendo en un ícono para aquellas personas que sufren de desamor. Sin embargo, fue gracias a Martínez, su segundo esposo, quien inspiró su reconocida frase, ¿Me estás oyendo, inútil? La cual acabaría mencionando en varias de sus canciones, pues lamentablemente, luego de varios años de relación, la cantante mexicana descubrió que Martínez le era infiel. Y no solo eso, tenía otra mujer, otra casa y una hija. Fue por eso que a Paquita no le costó trabajo dedicarle aquella frase, que más tarde se volvería un sello de la cantante. Actualmente, la autora de la canción Rata de Dos Patas y Cheque en Blanco acumula en su carrera más de 20 discos de estudio y 4 más grabados en vivo. Además, ha participado con otros intérpretes como Ricardo Arjona, la banda regiomontana Genitalica, Natalia Jiménez, e incluso lo hizo con Juan Gabriel. Eso sí, no se ha quedado con las ganas de formar parte del elenco de distintas telenovelas, entre ellas María Mercedes, de 1992, Velo de novia en 2003 y Amor de barrio en 2015. En 2016 recibió el premio a la trayectoria musical durante la gala de los premios Lo Nuestro, realizados en Miami. Su carrera musical de más de 45 años también le permitió estrenar en 2017 una bioserie producida por la cadena Telemundo, volviéndose en un éxito total. Parece que a sus 72 años, esta mexicana no tiene planeado retirarse, así que probablemente seguirá conquistando a su público, interpretando temas con un contenido explícito y dedicado muy especialmente a los hombres. Bueno, si llegaste hasta aquí, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, donde subimos videos todos los días. Gracias por tu apoyo.